Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de 10 minutos 2 y que tal, Fran? Que tal amigo? Pues mira aquí, mirando la poción que conseguimos en el anterior episodio Uyyy, tío guardala, esa guardala, vamos, como si no hubiese un mañana, por cierto, por cierto Vale esto está aquí, no tenemos nada que, ojo, 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 un huerto Ni una semilla macho, no me ha dado ni semilla No me ha dado ni semilla Bueno, como estáis viendo estamos en reformas de lo que viene siendo la cabeza del champiñón Y hemos puesto toda esta zona que quiero ponerla bonita con piedra Ya que en el momento en el que rompemos, por ejemplo, esto de aquí, que puede ser la tierra En el momento que la rompemos, veis que ya nos da directamente barro y con este barro lo podemos utilizar para cultivar Sin embargo, quiero que cuando quitemos el barro se quede todo bonito con piedra Pero sin embargo no tenemos piedra, así que... Bueno, de momento voy a dejar aquí todo el barro que tenemos, vale Oye, escucha, eh... Hazme con la azada esta, porfa Con la azada, vale Ya está, no, no, tranquilo, solo tenía una Vale, vale, vale Arriba ahí, eh Vale, vale, ufff, chaval Vale, esto hay que cerrarlo Sí, tápalo, tápalo bien porque aquí en los agujeros es bastante, bastante malo Vale, y colocamos ya lo que viene siendo toda la zona de... De la escalera, en plan bien, entera, hasta arriba y hasta abajo con todo en plan bonito Podemos venir por aquí Subir aquí arriba ¡Hombre! ¿Este te la estoy dando a la cama o qué? Perfecto, perfecto Vale, escucha, voy a guardar las cosas, ¿vale? Ok, voy a poner antorchas que voy a coger de aquí un poquito Tengo un puñado, tengo un puñado yo de antorchas, eh ¿Cuántas? 54 Vale, pues si me quieres dar... dame alguna antorchita Toma, toma antorchas Voy a coger... ¡Oh! ¡Tenemos piedra aquí! Hay cosas que sí que sí Yo voy a... lo que voy a hacer es... voy a ir y voy a darle de comer a las vacas otra vez Para que vuelvan a criar Ok, espere, hace un montón que no voy a... ¿Cuántas tenemos ya? Unas cuantas Vale, yo mientras tanto lo que voy a hacer va a ser poner esto guay, tío Porque tenemos la casa hecha un asco, tío La verdad es que tenemos que arreglarla un poquito Lo que debemos hacer es arreglarla un poquito ¿Y qué te parece si luego en la parte de exploración vamos a ver el dios del mar ese? Vale, vale, ahí podríamos ir y no sé si estamos preparados, eh Yo iría a echarle un ojo y si... No, no, si uno tiene solo Según la... la... Qué tonto, macho La gran parte de las teorías sobre el ciclopollo Decían que era el padre, así que hay que tener cuidado, Willy Estamos hablando del padre del gran... del gran... del gran ciclopollo Del grande, sí Del gran ciclopollo Vale, una pregunta No sé si estoy haciéndolo bien Pero creo que En esta versión hay diferentes tipos de puerta Y voy a hacer una puerta de birch De estas Por cierto, ya sé hacer vallas ¿Ah, sí? ¿Lo han cambiado? Sí ¿Y cómo se hacen ahora? Mira, ven Coges la madera Coge los palos Pones En el 4 Y el 7 Madera En el 6 Y el 9 Madera Y en el 5 y el 8 Palos Y les da caballos Ah, en el medio, dices Vallas Sí ¿Tú tienes que me desaparecen los objetos que tengo seleccionados? Vale, ahora Toma Te dejo aquí más vallas Ah, amigo, y vale Hay diferentes tipos de vallas Ok Vale, pues... Me acabo de dar cuenta de que esto Queda como un poco raro Y a lo mejor tendríamos que retocarlo En plan ponerlo hasta arriba, ¿no? A ver... Sí, podríamos hacerlo Voy a hacer bocatas La nombre es súper útil también ¡Bocata! 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 Oye, queda muy navideño ¿Cuántas escuelas has hecho tú, decías? ¿De qué? Vallas, 13, vale Queda muy navideño las... Lo que sale aquí del centro, ¿a que sí? Las partículas Parece, parece nieve, ¿eh? Sí A ver, voy a pillar bocatas Voy a pillar cuencos Y con los cuencos voy a hacer... Cuencos Un poquito más ¿Qué te pasa, tío? Nada, nada, que quiero dejar esto bonito Antes de ir a cualquier lado Que luego la gente nos dice Está todo muy feo Vale, hay que ir ahí Al dios del mar este Y yo iría también A Posidón Al superfist Al lado Así lo veis Así de ahí Vale, quita esto, quita esto Que tengo aquí dos puertas más Ostras, al Enderman no hemos ido ni a la araña, tío Uy ¿Cómo que al Enderman no hemos ido? ¿Al Enderman? Ahora A ver No, es verdad Pero fue... Ah, bueno, ni al Enderman ni la araña Pero eso ya queda muy lejos Vamos a ir primero a esto de aquí, ¿vale? ¿Tienes algo con lo que ir? En plan... En realidad nos quedan... En realidad nos quedan muchas cosas por hacer, ¿eh? Sí, pero... Es que... En realidad muchas veces decimos Venga, vamos aquí, aquí, aquí Y luego al final acabamos sin ir a ningún lado Vale, voy a... Voy a... No, no, hoy vamos... Hoy vamos sí o sí Al tío ese del mar, o sea, al padre del ciclopollo Y luego vamos al... Vale, este cartel de aquí que me he puesto, que estáis viendo Es simplemente para recordarme de que ahí arriba me dejé hierro en el horno Para recordarse, ¿sabes? Claro, para recordármelo porque no voy a ir ahora Pero a lo mejor dentro de X tiempo lo necesito Oye Que me lo dejé ahí Vale, ¿Cómo vamos a ir hasta ahí enfrente? ¿Por el ciclopollo? No, no te... Estoy haciendo... Aquí arriba un poco de... ¿Dónde estás? ¿En casa? Arriba Sí, sí Oye, ¿soy yo? ¿O lo que es la manzana... La parte blanca es hierro? No lo sé, no me he fijado ¿Puede ser? Vale, bueno, sígueme ¿Quieres ir ya? Sí, sí, estoy... Estoy llegando a la librería Uy, espera Ti, toti, toti... Voy a poner esta parte un poco más ancha si puedo Porque... Nos conocemos Vale, vale Vale, estoy... Vale, he hecho un poquito aquí arriba de... Ya lo verás cuando vengas Uh-huh Una virguería Un poquito más el... El huerto... Lo he agrandado un poquito más Vale Vale Voy para allá Compañero Y vamos a ir... De exploración Vale, a través del ciclopollo A través del ciclo... Oh, ¿quieres atravesarle el ojo? Quiero ver que hay en su... Por cierto, cuando morí en el episodio anterior Jeje... Que... Que te ríes Es que eres un brincao, tío Vale, una cosa... Eh... Y si nos llevamos lo que viene siendo el ciclopollo Pero... Ah, podemos cargarnos las... Lo que tiene dentro Ciclopollo es intocable, Willy Oye, te veo que lo estás descuartizando No pasa nada No, pero por dentro Por fuera... Queda intacto Vale, vale, vale Ah, te ha parecido buena la idea, eh, compañero Venga, venga, venga Venga, venga Oye... Vamos... Vamos... Perfecto Tu... Aquí esto no lo toques Ponlo otra vez Vale Por aquí estamos bien Voy a poner aquí una especie de... Ok Veamos Yo madera, tío Lo vamos a tener que hacer con madera Vale Y vale Perfecto, vale Audiente tenemos que hacer esto en plan mejor Para no caernos Hay que poner mínimo dos bloques Tu es... Hay agua, hay agua dentro, eh Como sabes, gotea Si Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad ¿Qué quieres? Que ponga... Ponga algo de ancho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Que nos atacan, Willy! ¿Qué? ¡Que nos atacan detrás! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate dentro! ¡Me cago en todo! ¡Que no puedo picar! ¡Quítate, quítate! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Quítate, Willy! ¡Quítate! Que no hay nada ¡Ostras, Julián, chaval! Vale Y eso, tío Y arriba también ¡Muy bien! ¡Qué susto! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos de fatiga tenemos! Voy a zurrar, pero de lo bueno, chaval De lo lindo ¡Uy, una cosa! ¿Eso, esos bichos nos atacan o no? Creo que no, ¿no? ¡Buena gente! ¡Mata al murciélago! Espera un momento Voy a dejar aquí todo lo importante Chaval, esto puede ser aquí Y esto, pero ya ¡Mata al murciélago! ¡Que murciélago! ¡Ese es el, el! ¡Ah! ¡Ya hay murciélagos abajo! ¡Chaval! ¡Tiene murciélagos abajo, tío! ¡Ya vale, vale, vale! ¡Entiendo lo que dices! ¡Uff! ¡Chaval! ¡Uff! ¡Chaval! Bueno, ahí creo que se está bugueando, ¿eh? Se está bugueando ese de ahí ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Huele, tienes tú el pico! ¡Me cago en esto! Esperate, esperate, esperate ¡Escucho pollos! ¡Escucho pollos dentro! ¡Vale, esperate! No quiero, es que eso tengo muy pocas... El pico lo tengo, lo tengo Pero tengo, tengo fatiga piquera, ¿eh? ¡Fatiga al picar tres, chaval! ¡Me cago en todo! ¡No había otro! ¿Pero qué pico? ¡Si esto es con la mano! Bueno, vamos, no vas a tardar ¿Y cómo quieres que entremos? Vale, una cosa, ¿por qué no...? Es que fatiga al picar tres, tío ¿Y si volvemos a casa? ¿Vamos a casa y volvemos, tío? Vale, vale Vale, una pregunta, una pregunta Una pregunta, una pregunta ¿Tienes algún material para...? No me jodas Puede ser Esperate, esperate ¿Puedo picar? ¿Puedo picar aquí? ¿Molo? Tío, ¿en serio se ha tardado tanto? Venga, vámonos Espera, ¿has construido algo? Vale, bien Sí, vámonos Vámonos a dormir y volvemos Tío, ¿qué es? Lo he pasado mal, ¿eh? He flipado He flipado, chaval Y de repente me he visto que salía de dentro eso Yo no lo he visto Yo quería que te quitaras de medio, macho Te voy a quitar de medio Si yo también estaba intentando correr por mi vida Esto parecía para las rebajas Había dos bloques Había dos bloques y tenías una pierna en cada uno, tío Qué puertas ha construido Willy, ¿eh? Estás loco, ¿eh? Nada, a dormir, Willy A dormir Que esto no ha pasado Esto no ha pasado En serio, tío O sea Vale, vale, a ver Tengo comida No tengo comida La he dejado ahí Muy bien, Willy Cuando voy en plan precavido no paro, macho Vale, voy a coger aquí flechas que hay 46 Y me llevo estas también Sabes que si algún día necesitamos flechas tenemos que ir directamente aquí a la cabeza del esqueleto y la conseguimos Y hueso Sí, sí, huesos y huesos Para el huerto Sí, voy a pillar unos pocos ¿Quieres que vayamos ya? No estaría mal, hombre Vale, ¿ahí aparece o todavía no? Aquí no aparece nadie todavía ¿Tiene la cabeza rota? ¿Cómo que si tengo la cabeza rota? El esqueleto Ah, sí Si le da la luz del sol a lo mejor no aparecen Ahora, ahora, ahora Mira, 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 ya ves Ah, amigo Hueso Vale, ¿puedes tapar aquí? Bueno, a lo mejor así vale, ¿no? Creo que así vale, sí Ahí está Tú mira, ve, Willy Un arco ¿Qué? Mira, oye, no parece que te le asco Porque cuando aparezcan aquí le daré aquí, macho Si no aparece, pues no Mira, mira, le voy a tumbar Va a salir y le voy a tumbar Va a aparecer aquí, en la esquina Va a aparecer y le voy a pegar Buena Vale, vámonos Ah, no, un minuto todavía, tío Da igual, da igual, vamos para allá Es que no es normal, tío, lo de la fatiga esta, eh Vete, vete tú, las antorchas, el respawn De igual, de igual, que así cuando volvamos siempre hay Un chaval Hay que taparlo esto Oye, me encanta que esta vez hemos hecho Los caminos un poco mejor que... Oye, ¿te das cuenta? Así ahora que se me ocurre Se me ocurre que... Que cada momento en el que podía haber explotado algo de TNT dentro de una estructura Ha explotado Willy, lo has hecho explotar tú Bueno, a ver, no vamos a entrar en detalles El caso es que ha explotado Tío ¿Por dónde leches hemos ido? Por aquí, solo que lo has tapado Tú, tío Que no puedo picar En fin, no puedo picarlo Te quedan cinco segundos, compañero Aguanta, sé fuerte Coge el hacha de ahí y quita la madera esta, tío Vale, vale, hay manzanas No, no te comas las manzanas, eh ¿Cómo que lo mejor? Oye, no te comas las manzanas que las podemos hacer doradas con el oro Pues si se acabo de poner yo, ese cofre de arriba es mío No sé, ya lo sé, por eso te lo digo Tú, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí Es verdad, yo comiéndome las manzanas a pares Aguente, Willy Bueno, a ver lo que pasa No, 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 no Voy a morir ¿Otra vez? Ayagua, ayagua ¿Cómo que otra vez? Si hace un puñado que no muero Ven aquí Me refiero a que si te han puesto la fatiga otra vez No Si no has cortado esto con la madera, pringao, que te lo he dicho Escúchame, ¿qué haces, tío? Que no tengo... Necesito... Que cortes esto, tío Adiós al ciclopollo Pero que esto estaba siempre así, pringao Macho Qué tío más inútil Esto da la pena, Willy Sí Ni nos va a joder las escaleras, a verás Toma, hala, venga Hala, ahí, ahí Ya está, pero si esto ha estado siempre así Es decir, esto no va a ser un paso de un día Es que no se te puede dejar un hacha Vale, venga, entra Sí, claro Bueno, pues entro yo Me llaman el valiente Que me caigo, que... Esmeralda dentro, eh Vale, ahí esmeralda, ahí esmeralda Esmeralda y... Hay un pollo de estos, un pez ¿Qué pez? Vale, a lo mejor tendríamos que venir un poco más armados, eh Que no, que no, que no Vale, 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 vale Tú, hola, 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 tú Que me dispara rayos, esto Vale, enchufale, enchufale, enchufale Que pille, que pille, que pille Chaval, que me coge, que me coge Que pillo, que pillo, que pillo, que pillo Fran, Fran, estoy a punto del pillamiento, eh Me voy Buscando un lugar en el océano más profundo No lo encontré, así que juntaré Uy Willy, me está poniendo fino, eh Está abandonado, pero muy, muy vilmente Willy, que muero, Willy No, si, si, ya lo sé, por eso me he ido Les he dado un poco, y creo que he roto el spawn, eh Vale, 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 nos armamos y venimos No, 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 estamos armados Pero que armados, de qué A ver, 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 a ver Pregúntaselo a ese, venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, sí, sí, tú dame con el rayo, a ver, a ver, a ver, venga Cuidado, cuidado Uff, chaval Adiós, venga, vale Uff, chaval O sea, ha estado a punto A puntísimo de destrozarte, eh ¿Y por qué? Pues porque iba por ti Se le va un pie, se le va un pie Está a la derecha, está a la derecha Un pie al pez, eh Pues está complicado el... Pero no entro, tío Venga, vamos Tú nadan muy rápido, eh, ten cuidado Vale, Frank, soy yo corrista, macho, más rápido que yo Allá voy, eh Venga, aunque te quieras Vale, me he cargado uno Me he cargado uno Vamos Espérate, que le estoy dando con un pan Vale, pillo, 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 pillo Vale, otro fuera Willy Willy Que sí, que sí, es que me has quitado el hacha y no puedo hacer nada útil, macho Pero que más te da el hacha Vale, voy a atacar desde la distancia, eh ¿Cómo eres tan cagado? ¿Cómo me he dejado tan vendido? Pues porque entro yo, veis que... ¡Me mato, me mato, me mato! ¡Fran, que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Fran! Willy, 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 Willy Tu tío, pero se me ha quedado bloqueado Tío, eh, Frank Eres lo peor que he visto en persona, macho Tío, tío, ¿cómo te caes ahí? ¿Cómo eres tan brincao, tío? Pero si me has empujado, que me has empujado ¿Cómo tienes que empujar, por favor? Pero que me has metido un... 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 un espadazo ¿Qué dices, loco? Encima me quitas el agua ahora, chaval Pero si estás muerto ya, ¿qué vas? Claro, 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 chaval Es que, es que lo he visto El pico de hierro, el pico de hierro, tráelo Sí, claro, ahora de entre los muertos Dime que no has cogido, dime que no llevabas las manzanas Claro, no, las manzanas no Pero, pero haz un pico, que hay esmeralda Ah, llevabas esmeraldas, llevabas esmeraldas Lo que hay aquí, que me da igual, Willy Que las cojas, que es un objetivo del mapa ¿Cuántas hay que hacer? Un bloque de esmeralda Vale, 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 es que he muerto, he muerto con las esmeraldas En la mano Que hay aquí dentro, pringao Que hay aquí dentro, que traigas un pico Que sí, que sí Que traigas un pico de hierro Pues es que, pero si me has vendido, macho Que has entrado ahí ¿Qué te voy a hacer? Si te has tirado cuatro veces de dentro Pero porque no tenía vida, te he dicho, vámonos a armarnos Estaba yo luchando contra el último Claro que sí, porque el tío te atacaban Estaba yo fijado ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Has ido, has venido de héroe Cuando solo quedaba uno Para decir... Pero que me has empujado, Marguela Y has venido aquí Y has venido Pero que me has metido un espadazo Pero vamos a ver ¿Para qué te pones delante del desgraciado este? Pero si, pero que delante Pero si, ni he visto al bicho ese Un lepisma, ¿verdad? ¿Qué? Creo que se llama lepisma esto Yo voy llamando lepisma a los... A los de estos, los anteriores Venga, se trae la encantada Que quiere volver a caerse Hombre, si mi compañero no me tira No me caeré de ningún lado La pica esto Vamos, lepisma Lepisma, es verdad Lepisma, lepisma Oye, oye, oye ¿Tienes tú una? Sí, dos Venga, rompe Vale, ten en cuenta que antes he roto tres y se me ha caído, eh Se me ha caído con ellas Ojo, ojo, ojo Lo tengo muy en cuenta Un momento, un momento, un momento Para, 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 para Otra vez, tío ¿Quieres darme mi hacha? Que no tengo tu hacha Que tengo la mía Pero que... Pero si nunca te he visto con una hacha en toda la serie Tengo una Si me la hiciste tú ¿Pero qué dices? Esa es la mía Si me la has dejado en el cofre arriba Buscando un lugar en el océano más profundo No lo encontré Así que juntarse con otros mobs era lo mejor Juntarse con otros mobs Y de ahí nació Ciclopollo Ciclopollo La historia Uy, dame el pico Dame, dame la madera Dame el pico ¿Pero por qué el pico? Tú dámelo Vale, que estoy escuchando pollos ahí ¿Pollos? Nada, tranquilo Otro desafío más Que vuelve a caer Jejeje Sobre la espalda del señor Rex Aquí está Pues por eso has pillado antes Por ir de héroe Jejeje Hala No, no vale ¿Pero qué héroe? ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Un pollo aquí? ¡Hierro! Bueno, hierro Tenemos un montón de hierro A tomar posada Aprende a volar Jejeje Tío, que haces tío ¡Ah! ¡ERA EL HIJO DE CICLOPOLLO! Jamás lo sabremos No le he visto la cara Solo le he visto el cogote ¡Asesino! ¡Asesino! Oye, y que habrá Vale, que habrá aquí enfrente Estamos muy cerca, eh O sea, me da igual el que hacer Pero este tío se queda sin ojo Me lo ha hecho pasar muy mal, el ojo se lo reviendo ¿A quién? Al lepisma ¿Lepisma? ¿Y si le ponemos dos? Tiene ojo, no Tío, pero ¿por qué le has quitado el ojo en realidad, tío? Saco Pónselo otra vez, pónselo otra vez Que no, ¿no hay nada más? Para verle desde nuestra casa, tío No quiero ver a este tío Que sí, que sí, tío, dame madera Ah, aquí ya tengo ¡Ah! ¿Te ha picao? Un mosquito o algo, tío, me cago en todo Me ha hecho daño, eh ¿En tu casa? Sí, tú, Willy ¿Ves lo que tienes que vivir en un pueblo? Que no estoy en el pueblo ahora, pringao ¿Cómo que no? Estoy en Castellón, mira Bueno, vale ¿Qué? Estamos muy cerca, güey No, no, estamos muy cerca de tantas cosas, macho ¿No íbamos a ir a la tarta esta? No, eso te lo has inventado tú Ahí íbamos a ir al de abajo Al pringao ese de abajo ¿Ah, por qué? ¡Qué episodio menos productivo, de verdad, eh! Pero si es que estás rompiendo el ojo del tío este Que me gusta el ojo de este Ahí, 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 en un momento me he montado el cómo ir a la tarta A ver, el tartero El tartita, al menos Tu tío, Frank, es que me siento como cojo Que digo que no, tengo el inventario lleno de cosas, eh Espera, te voy a romper esto Para luego, tú, Frank, eres tonto, macho Tío, si tienes un hacha que flipas Pero qué hacha, si me, si la he tirado, la he perdido La tienes tú, de hecho Que la tienes, vamos a ver Que la tienes en el, en el cofre ¡Hop! ¿Qué cofre? Si no hay cofre Tú, Frank, mira Me estás dando ganas de reventarte a palos, macho ¡Salta, Willy, salta! Allá voy, al agujero ¡Wooow! Que debes, que iba a caer directo Venga, pues ¡No! ¡Uff! Perdón, 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 perdón Ahí te la he jugado ahí, eh Un disco, Willy, un disco Y conejos Tengo hambre ¡Huele, huele! ¡Que tengo hambre, macho! ¡Ah! Digo, dame comida, Frank ¿Tienes comida? ¡Tengo hambre! ¡Uff! ¡Tengo hambre! ¡Támame con una manta! Pues no, tengo hambre ¡Dame comida! ¡Tengo hambre! Vale, este es el plan ¿Vale? Matar a los creepers Ya está Vale, vale Tú, Frank, tío Aquí hay mucha gente, Willy, eh Nada, nada Es sencillo, sencillo Solo darle a los creepers Y ya está Vale, veo Conejos con ojos rojos Tendrán conjuntivitis Vale Tienes más flechas Tienes que darle solamente a los creepers Estoy cargándose a los creepers Vale, tranquilo, eh Vale, eh ¿Crees que deberíamos resaltar? Sí Yo creo que sí Vale, tenemos que hacer una entrada sincronizada Cada uno es una esquina Vale, espérate que aquí hay otro creeper Madre mía, ya está muerto Cuando digas, bajamos, eh A la de tres Yo desde aquí Una Dos Dos Y tres Y tres Bajad primero, ¿no? Que tienes armadura Como me la habías liado, eh Como me la habías liado, eh Si iba a bajar Vale, bajo yo, eh Bajo Una Dos Dos Y tres Estoy abajo Vamos Que pillen, que pillen, que pillen Recuérdame como un buen amigo Te recordaré Fran, Fran, hace de pe, hace de pe, hace de pe Voy, voy, voy Estoy aquí Vamos Dale al arquero, dale al arquero Que me destroza Puños a puños, voy a puños Me la juego, me la juego Estoy en golpe Me cago en tu padre, tío Que asco, que asco le tengo Que el último que quedaba, tío El último El último, el último, tío El último, tío El último, tío Avísame Ay, chaval Es que, es que vive, vive por matarme Ooooooo Weeby Madre mía lo que hay aquí, compañero Todo, todo para mí, que es láctima que no estoy aquí Que hay aquí Tu tío, Fran Es que, es que te cogía ¿Qué es esto? Vamos Poción de salto ¿Es usado? Mire, ¿quieres coger las cosas del suelo? Espérate, espérate ¿Qué es el suelo? ¿El suelo de qué? Ahí, tus cosas Ah, vale Sí, sí Mi experiencia ya ha visto que ha volado, eh, compañero Pero, ¿qué más te da? Si la mía es para ti ¿Para qué? Ah, porque ¿Me encanta algo? Sí, pero claro ¿Quieres coger las pociones? ¿Tenemos lava? Tenemos lava, ojo, que nunca lo habíamos visto Veneno, 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 veneno Vale Esto es de salto, eh Lo sé, lo sé Vale Vale, pues venga Ya, tranquilo, eh Ya dejas a la cámara aquí abajo ¿Tú, chaval? Ahora mismo tengo Tengo, tengo Tengo, tengo O sea, quiero saber Por favor, que alguien ponga en los comentarios ¿Cuántas veces he muerto? Y de esas veces que he muerto ¿Cuántas han sido por culpa de Frank? Ninguna, ya te lo digo yo Cuando me hagas te... Cuando me estés... Mira, no hace falta que lo ponga en ningún comentario ¿Me hago WTP o no? ¿Me hago WTP? Ah, hace de B Chaval, capaces de... Te habías puesto en el borde además para que pillase, macho ¡No, que no, que no! ¡Que maligno! ¡Pero que no, tío! Tú, tío, es que a ti te hacen un análisis de sangre, tío, y sale maldad Pero que no, que no lo habías hecho así, tío Chaval Que no habías... Que estabas mirando las horas, tío Me cago, güey Ahí está, de Willyrex cayó... Cayó por culpa de Stax Es que... Mata a todos los zombies, tío Me quedaba uno... ¡Pah! A tomar por saco Si te estaba ayudando, si me lo estabas diciendo, tío Madre mía, de verdad Ha sido... Ha sido un día increíble En... En la vida... Oye, vamos a guardar... Vamos a guardar las pociones Gastear pico Oye, eh... ¿Llegaste a guardar las pociones a que te dieron? Sí... Está aquí en las espadas y eso Pues a mí me suena que teníamos una poción más y no sé dónde la dejamos, eh Teníamos una poción más pero era la leche y no sé dónde la habíamos dejado Ahora hay poción de veneno, eh Eso hay que... Hay que tenerlo muy en cuenta Vale, otra cosa más... Eh... Técnicamente tenemos las Ender Pearls para ir a cualquier lado, eh Que no... Que son para el portal de Len, yo creo ¡Un Enderman! Este es mío, güey, este es mío Atento A ver dónde estoy Venga, para el galón Está detrás, está detrás, está detrás Está detrás, está detrás Que va a estar detrás, Fran, tío Este crees que es aquí Spiderman Y lo estoy viendo Mira como me como un bocadillo Nada, nada, come Pues bueno, chicos Vamos a dejar aquí el episodio de hoy Ha sido demasiado intenso Jajaja ¿De qué te ríes? Esa risa ha sido muy maligna Todavía queda lo mejor Y me seguía disparando, pero Fran, pero tío Estoy hecho un mu... Estoy demasiado... Estás demasiado troll Y hoy sí, tío Vale, allá voy, eh A ver si te crecen ya de una vez ¡Buena, güey! Ahí está, han crecido los huevillos Mira, vale, déjame subir Vamos, un pollo Me hago TP, eh No me te pongas en un borde ni nada Nooo Vale Bueno, pues chicos Vamos a despedirnos aquí Esperamos que os haya gustado este episodio Si ha sido así, agradeceríamos que votaréis el vídeo Ahí veo a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Ultra vez! ¡Ultra vez! ¡Ultra vez! En casa, en casa, tío Vale Decid en dónde puedo construir una casa aparte Y continuar la serie por mí, por mí solo Porque no es normal, macho ¡Oh! ¡Que mentira lo quiero casi, chaval! Y te he salvado la vida encima Uff, chaval Así que nada Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós! ¡Adiós!